Vamos a hablar de un femicidio, una mujer de 33 años, policía, fue asesinada esta mañana a balazos por quien se considera su ex pareja. Ella parece haber tenido la orden de restricción de acercamiento como una medida, con una sensación aparentemente de que eso le diera algún tipo de seguridad que lamentablemente no se la dio, no ocurrió. El crimen se registró a las 6.45 en Alberti, entre la Madrid y las Heras. Y según las primeras versiones, la mujer policía, perteneciente a la policía local e identificada como Giselle Varela, de 33 años, estaba en la parada de colectivos cuando fue abordada por un hombre, vestido de bermudas, con el que comenzó una discusión. Pudo saberse que el presunto autor del homicidio sería su ex pareja, un hombre que días atrás estuvo detenido precisamente por violencia de género. Incluso, al revisarse las pertenencias de Varela, se habría hallado una constancia de restricción de acercamiento. La mañana del día de hoy, un efectivo policial fue víctima de un hecho de violencia sobre su persona, fue ultimada con 5 disparos provenientes de su ex pareja, la cual tenía una orden de restricción. Esta persona se dio a la fuga, pudimos dar con esta persona en la ciudad de Miramar. La ciudad de Miramar Gran cantidad de policías se encontraron reunidos en el lugar. Un sector comercial de la ciudad que se ubica a solo 5 cuadras de la jefatura departamental. Varela, oficial de policía, legajo 478.420, habría recibido un disparo en el cuello y otro en el mentón, indicaron las fuentes consultadas.